qué nota que nota a los billetes cómo estamos gente para los que no me conocen me llamo dax soy un latino que vi en suiza desde hace casi dos años ya hace poco inicié este canal de youtube donde muestro caminatas por las montañas y en las ciudades para que la gente conozca un poco más de suiza pero sobre todo para animarle a salir a caminar también aunque la mera verdad no sé qué voy a hacer con este canal sinceramente en fin el año pasado estuve en alpe y conocí a varias personas que mencionaron lo costoso del viaje como ya pronto inicia la temporada de caminatas en las montañas decidí hacer este vídeo con tips para ayudarle a ahorrar dinero por si decían venir a estas tierras creo que este será un vídeo largo pero con mucha información estos consejos son específicos para el área alpina de berna la cual es una de las áreas alpinas más famosas y turística en suiza pero creo que estos consejos puedan aplicarse a todo el país ok comencemos por aclarar algo suiza no es parte de la unión europea por lo tanto no utiliza el euro sino su moneda nacional el franco suizo así que yo les recomiendo cambiar sus euros o dólares por franco obviamente muchos establecimientos aceptan tarjetas de crédito pero suiza es un país que aún utiliza mucho la moneda especialmente en la montaña y pequeños puestos en la calle le recomiendo realizar el cambio de moneda en las estaciones de tren y no en los aeropuertos porque los aeropuertos cobran un impuesto extra y ya de entradita salen perdiendo al momento de grabación de este súper vídeo documental un franco suizo equivale a 1.10 dólares o punto 93 euros muy pocos establecimientos aceptan euros y quienes lo hacen les darán el cambio al uno por uno o sea que también saldrán perdiendo obviamente también podrán sacar francos suizos de los cajeros incluso y existen cajeros y bancos que aceptan cripto moneda y uno para nosotros los millonarios que tenemos bitcoins la mejor temporada es sin duda el verano porque hay un buen clima y todo el sistema de transporte que lo lleva hasta la montaña está funcionando obviamente el verano es la temporada más cara y más concurrida por lo cual yo aconsejo hacer sus reservaciones con tiempo porque así conseguirán oferta un mejor precio y aseguran su alojamiento créanme con todo y lo caro que suiza esto se llena de turistas ya una vez me quedé sin donde dormir por confiado como siempre el dax la temporada de caminata en la montaña inicia en la primera semana de junio y termina en la última semana de octubre en estas fechas todos los trenes y góndolas suben hasta las cimas de las montañas finalizada la temporada todos los trenes alpino así como muchos hoteles y restaurantes cierran y se preparan para la temporada de invierno así que en noviembre inicio de diciembre no los encontrarán disponibles de diciembre a febrero es la temporada de invierno y solamente los hoteles y trenes alpino en áreas de deportes invernales funcionan las temporadas bajas son los meses de abril mayo septiembre y octubre en los cuales hay menos turistas por lo tanto los precios son bajos sin embargo el clima ya es un poco frío y con lluvias ocasionales algunos trenes alpino y góndolas probablemente no estarán funcionando en esta fecha así que es mejor revisar las páginas web de turismo de la región para verificar en resumen si vienen en verano realicen sus reservaciones con antelación para conseguir un mejor precio y encontrar ofertas en temporadas bajas es más barato pero no tendrán el mejor clima y siempre revisen las páginas de turismo de la región para saber si el transporte y establecimiento estarán funcionando en las fechas que desean venir ya que hablamos de transporte debo decirles que el transporte en suiza es caro incluso para los mismos suizos un pasaje de bus cuesta en promedio unos 6 francos un viaje en bote unos 8 francos trenes o góndolas de montaña unos 30 francos y un tren a otra ciudad cuesta unos 20 o 40 francos así que mi primera recomendación es que no gasten dinero en viajar en primera clase en ningún transporte público segunda clase igual de buena y mucho más barata todo el transporte es muy eficiente y cómodo y deben saber que todo llega a tiempo cuando los suizos dicen que el bus llega a las 5 y 12 es porque llega a las 5 y 12 y si hay un retraso es un retraso de 3 a 5 minutos o sea es un retraso para los suizos 3 a 5 minutos y si el tren dice que sale a las 10 y 23 sale a las 10 y 23 así que deben estar ahí porque no esperan a nadie como pueden ver el transporte es costoso y si no hacen bien sus cálculos les puede costar un ojo de la cara para evitar que queden tuerto les tengo dos opciones si son extranjeros les recomiendo comprar el swiss travel pass en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace para conseguirlo este un pase exclusivo para extranjeros que les permite utilizar todo el sistema de transporte público de forma ilimitada trenes buses trans algunos botes y le ahorra un 50 por ciento en trenes alpino y góndola también provee entrada gratis a 500 museos en todo el país y descuento en diversas excursiones u ofertas de nuevo no necesitan comprar la primera clase no necesitan comprar primera clase existen pases de tres días por 230 francos y hasta 15 días por unos 513 francos para adultos para menores de 26 años cuesta casi 100 francos menos los niños menores de seis años viajan gratis y los niños mayores de seis años viajan gratis si se compra un pase familiar si el transporte es muy caro pero si sacan las cuentas con el pase se ahorrarán mucho dinero el pase se compra en la página web se seleccionan las fechas y la cantidad de personas luego le llegará un recibo con el pase electrónico el cual pueden imprimir o llevar en el teléfono en las ciudades en muy raras ocasiones se pide el ticket al usar el transporte público pero en los trenes entre ciudades o trenes alpinos siempre lo piden así que siempre traigan consigo sus pases ya sea impreso o en su celular y su identificación de preferencia el pasaporte ahora si son residentes les recomiendo el Jungfrau Travel Pass igualmente les dejaré en la descripción de este vídeo el enlace para comprarlo aunque este pase también pueden conseguirlo en las estaciones de tren de la región este pase cuesta 190 francos por tres días y hasta 310 francos por ocho días si se tiene la tarjeta de media tarifa que como todo buen residente uno debería tener el Jungfrau Pass cuesta 145 francos por tres días y hasta 235 francos por ocho días este pase permite el uso de transporte público ilimitado en la región del Jungfrau descuento en el tren hacia el Jungfraujock y varias tiendas de turismo todos los trenes y góndolas están incluidos yo la verdad no recomiendo alquilar un auto para andar en Suiza sé que en otros países funciona da cierta libertad y comodidad pero en serio el sistema de transporte público suizo es muy bueno con un auto deben tomar en cuenta lo siguiente los costos de alquiler del auto el costo de la gasolina que los estacionamientos en Suiza son caros y escasos para remate en varias vías alpinas como Zermatt, Mühlen o Wengen no se permiten los autos así que deberán dejar el auto en algún estacionamiento y luego tomar un tren el alquiler de auto más barato es entre 20 a 26 francos por día el litro de gasolina cuesta aproximadamente 1.5 francos el costo de estacionamiento público es de 4 francos por hora tampoco hay que olvidar lo cansado que puede resultar conducir y que probablemente les tome más tiempo moverse de un lugar a otro porque no conocen el área o deben realizar alguna parada he escuchado a gente decir que entre varios alquila un auto y se dividen un gasto esa puede ser una opción pero deberán sacar los costos y compararlos con el costo de los pases que les recomendé ahora bien existen áreas para acampar con auto y esa puede ser una buena opción porque ahorrarían hospedaje y un par de lugares en Lauterbrunnen e Interlaken la página de turismo de Suiza tiene una lista de lugares para acampar por región les dejaré en la descripción los enlaces de estos lugares en Suiza hay todo tipo de alojamiento desde hostales hasta hoteles cinco estrellas obviamente para ahorrar la mejor opción son hostales airbnb o casas de montaña eso dependerá de su gusto y su presupuesto en ciudades grandes los hospedajes son más baratos que en las villas o en las montañas un hostal barato puede costar entre 10 a 30 francos y un airbnb barato desde 50 francos a más obviamente el precio depende de muchos factores como la ubicación o las comodidades del local pero no se preocupen incluso los hospedajes más modestos son de buena calidad en Suiza de nuevo les recomiendo realizar la reservación con mucha antelación porque los precios son más bajos y generalmente encontrarán oferta dependiendo de la experiencia que deseen vivir pueden quedarse a dormir en la ciudad y viajar a la montaña para luego regresar al anochecer o quedarse a dormir en alguna villa alpina o casa de montaña la ventaja de quedarse en una ciudad es que encontrarán más opciones de hospedaje con mejores precios así como mayor diversidad de café restaurantes y supermercados la desventaja es que no vivirán la experiencia de vía alpina y también invertirán más tiempo yendo y regresando de la montaña por el contrario si quieren vivir la típica vida en los alpes no hay como quedarse en algún hospedaje en la villa o incluso en alguna casa en la montaña obviamente estos hospedajes son un poco más costosos y no tendrán la variedad de servicios que ofrece una ciudad si desean quedarse en la ciudad les recomiendo quedarse en alguna ciudad cerca de donde deseen realizar sus caminatas no tiene sentido quedarse en ciudades como zurich ginebra verna ulcerna porque les tomará unas dos horas o más llegar a la montaña como este vídeo específico para el área alpina de verna les dejaré mis recomendaciones pero pueden encontrar ciudades similares en otros cantones interlaken es la ciudad por excelencia para los turistas que hacen caminatas en las montañas de verna está ubicada en la entrada de los alpes es muy excéntrica y tiene conexiones a muchísimas montañas de la región un tren toma una media hora en llegar a las montañas de manera que uno puede ir a realizar su caminata en el día y regresar a descansar por la noche sin invertir mucho tiempo viajando interlaken es una ciudad muy completa con una gran variedad de hospedajes café restaurante supermercado y centros de diversión para los que quieren todos los lujos de una ciudad interlaken es una muy buena opción ahora que si desean experimentar la típica y de los alpes mi recomendación son las vías de lauterbrunnen wengen grindelwald y muren estas son las típicas vías alpinas con chalets y casas típicas suiza grindelwald es la opción más costosa porque una zona lujosa y es muy famosa por ser un área de deportes de invierno lauterbrunnen wengen y muren tienen precios más accesibles deben saber que en las vías de wengen y muren no se permiten los autos y solamente pueden llegar por tren alpino ya ven por eso les dije que es mejor no andar en auto personalmente y mi recomendación es lauterbrunnen porque una vía grande está ubicada en un valle con unas cascadas espectaculares y desde ahí hay conexión a otras vías y montañas cercanas y si se queda en lauterbrunnen yo les recomiendo un hostal donde me hospedé llamado valet hostel el hostal está cerca de la estación de tren es muy grande y cómodo con buen internet con una gran cocina compartida y la atención es de lo mejor de hecho ellos fueron los que me salvaron de no dormir en la calle hicieron todo lo posible para conseguirme un espacio un poco tiempo les dije que reserven con anticipación para que no les pase lo que al dax el costo en una habitación compartida fue 33 francos les dejaré el enlace en la descripción del vídeo la otra opción es quedarse a dormir en una casa en las montañas hay diversos hospedajes en las montañas nunca me he quedado en alguna pero la experiencia de ser de lo mejor y la verdad no son tan caras obviamente no tendrán muchos lujos o amenidades pero justamente eso es a lo que se va y si escoge una casa con restaurante tendrán la mejor comida típica de suiza como hay muchas opciones de casa de montaña yo sugiero buscar en google ver house más la zona donde quieren quedarse y encontrarán buena opción la comida también es costosa en suiza a la madre todo esto es en suiza ni modo perro si es el típico combo mcdonald de hamburguesa con papas y refrescos cuesta unos 15 francos un platillo en un restaurante anda por los 30 a 60 francos una salida de un restaurante más o menos bonito fácilmente puede costar 100 francos pero bueno no es necesario los lujos para conseguir buena comida incluso típica comida suiza se puede conseguir barata en café supermercado o carritos de comida en la calle de nuevo nada lujoso pero de muy buena calidad si andan con bajo presupuesto recomiendo comprar comida en un supermercado y cocinar en el hostal o airbnb donde se queden chequeen primero si el hospedaje ofrece cocina ahora una pequeña nota lo siento no quise filmar en un supermercado porque me iba a ver medio hincho con una cámara de arriba abajo así que ni modo se aguantan con lo que hay las cadenas de supermercado en suiza son cop, migro, lidl y denner estas dos últimas son generalmente la más barata y la encuentran solamente en las ciudades más no en las montañas la calidad de todas las cadenas es la misma pero con más variedad en cop y migro aparte de la oferta de temporada pueden ahorrar más si se compran los propios productos del supermercado que son mucho más baratos que en las grandes marcas estos productos siempre los encuentran en la parte inferior de los estantes café chocolate botanas queso embutido todo siempre 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 busquen en la parte inferior de los estantes en los supermercados encuentran los famosos queso y chocolate suizo así que no tienen que gastar dinero en tiendas especializadas las marcas varían según la cadena pero siempre hay gran variedad y de muy buena calidad también pueden encontrar estos productos en la montaña a un buen precio y de paso le dan una ayudadita al comerciante local ojo extranjero cuando compren vegetales en el supermercado deben pesar los vegetales en una maquinita que siempre están cerca coloquen los vegetales e ingresan el código del vegetal en la máquina y ésta imprimirá una calcomanía con el precio a pagar si no hacen esto cuando lleguen a la caja la persona en la caja tendrá que ir a pesarlos por ustedes atrasarán toda la fila y le caerán a patadas pero no tan así pero caerán mal no sean ustedes los turistas que caen mal también existen máquinas de autochequeo en los cuales ustedes pasan los productos y pagan con tarjeta esto le ahorrará tiempo pues no harán fila en caja en la descripción del vídeo les dejaré otros canales de youtube donde explican el proceso para que no hagan el oso otra forma de ahorrar dinero es tomar agua de la fuente no es necesario que compren botellas de agua el agua de la fuente es completamente potable y encontrarán muchas fuentes en las ciudades y en los caminos en la montaña solamente carguen siempre su recipiente y llénelo en una fuente listo agua fresca de los alpes que cura todos los males cuando visitan suiza se recomienda pagar un seguro de vida como turista esto es porque todo el sistema de salud es privado y costoso una simple cita con un médico general puede costar hasta 100 francos la mayoría de los turistas no lo compran especialmente cuando se quedan por pocos días pero si van a ir a la montaña siempre puede suceder algún accidente y algo tan simple como una torcedura de tobillo puede costarles 100 de francos en este aspecto no creo poder ayudarle si desean pagar por un seguro de viajero deberán investigar cuál compañía les conviene más he visto precios desde un franco a 10 francos por día dependiendo de la cobertura del seguro también existen seguros de viajeros que cubren varios países europeos y esto puede serles de utilidad si de paso a visitar otros países del continente otra opción es consultar con su compañía de seguro si tienen cobertura internacional creo que esta es el app por excelencia especialmente en suiza google maps aparte de dar indicaciones de los alrededores provee el itinerario de transporte en todo el país y como el sistema de transporte es muy puntual uno puede organizar mejor el tiempo por ejemplo si yo estoy en ginebra y quiero llegar al outer brune puede indicarle google maps desde donde quiero partir ya que ahora y el app responderá con los buses o trenes que debo tomar a dónde debo tomarlo y a qué hora cuando yo no conozco algún lugar en la ciudad google maps me ha salvado el pellejo varias veces gracias big brother ni orwell se hubiera imaginado no tan creepy la otra que les recomiendo el app del sistema de ferrocarriles de suiza es bebé esta permite comprar los boletos de todo el transporte público del país obviamente si compramos pases que les recomendé no será necesaria esta pero siempre es bueno instalarla por cualquier emergencia pero sobre todo es útil para confirmar la información de los trenes como su horario retraso las paradas el número de trenes y la vía por donde llega o sale el tren también es útil para saber los itinerarios de los botes porque google maps no lo provee por alguna razón ninguna otra me pudo leer mi pase electrónico excepto password si compra su pase y desean andarlo en su teléfono les recomiendo esta aunque pueden andar el pase impreso y no será necesario la pero bueno también puede ser mi celular que es muy viejo y no funciona para nada para quienes son fans del senderismo seguramente esta ya la conocen es una app que presenta senderos en todo el mundo solamente hay que ingresar la región donde desean realizar su caminata y recibirán diversos recorridos con comentarios de senderista fotos y detalles como el clima la longitud las diferencias de altura etcétera lo bueno es que pueden descargar los mapas del app en su teléfono y así no necesitarán internet para ver los mapas cuando están en la montaña esta no es una pero creo que vale la pena mencionarlo existe una familia que tiene un canal de youtube muy popular sobre caminata en suiza su vídeo y su página web tienen muchísima información con consejos para su viaje información sobre distintos recorridos no solo en las montañas sino en las ciudades en fin tiene un canal y una página web muy completo de hecho muchos de los recorridos que ha realizado y que tengo planeado hacer lo he aprendido de ello el canal y su página web está en inglés y se los dejaré en la descripción de este vídeo relax relax ya se va a acabar el vídeo no se preocupen no quería acabar sin darle unos tips extras que no tienen nada que ver con el ahorro pero que les servirán al venir a suiza usen calzado apropiado para senderismo unos tenis que provean un buen agarre más que suficiente estoy inventando términos para buen agarre seguramente no es el término correcto pero bueno ustedes entienden no es necesario usar botas de montaña a menos que vayan a escalar a todos los senderos les dan mantenimiento y están en perfecto estado unos tenis para correr son más que suficiente pero por lo que más quieran no sean el típico turista que suben zapatos de vestido en sandalias ya he visto gente así y la ven peluda como el sistema de transporte es puntual la mayoría de las personas llegan cinco o un par de minutos antes de que salga el tren o el bus yo recomiendo llegar 10 minutos antes porque por lo general los trenes ya están en la estación 10 minutos antes de partir y mientras los preparan uno puede abordar y conseguir un buen lugar luego la gente llega el tren se llena y es difícil encontrar lugar especialmente en trenes de áreas turísticas la mayoría de las personas especialmente turistas viajan cerca del mediodía y los transportes se llenan a esta hora por lo que recomiendo viajar temprano para ir tranquilo esto es recomendable especialmente si van hacia la montaña porque así los senderos estarán vacíos y tendrán más tiempo para recorrerlos con tranquilidad casi todos los trenes y góndolas dejan de funcionar a las 5 de la tarde recuerden que en verano se oculta el sol hasta las 9 de la noche y pueden confundirse creyendo que apenas el atardecer ya he escuchado historias de personas que se quedan varadas en la montaña y tienen que bajar a pie no compren primera clase creo que te hace el azar y listo papá este vídeo lleva a su fin si ya sé que el vídeo fue largo pero quise hacerlo completo así que espero que le haya gustado ojalá le sirvan estos consejos y no me caería nada mal si me le dan una compartición una suscripción y una me gustación si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios y haré lo posible por aclararla pero creo que con estos tips se ahorrarán muchos dolores de cabeza bueno ojalá puedan venir a los alpes porque aunque es costoso creo que vale la pena cada centavo un vidrio en el próximo vídeo 2 2 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10